Ahora sí, ¿todo bien? Entró aquí Horacio, arregló la magia del micrófono y ahora sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Me agrada mucho poder estar acá para presentarles este proyecto que es muy reciente, que es dirigido para personas de más de 40 años. Exacto. Y para que ponga atención les cuento rápido, ¿ve qué maravilla? Esto se trata de una plataforma donde usted, si tiene más de 40, puede conseguir empleo. Me encanta. ¿Dónde surge la idea? Contanos. Bueno, surgió cuando cumplí 40 años, hace casi 8 años, de hecho. Era un sueño que yo tenía de ayudar y apoyar a personas de más de 40. Entonces, y viendo, digamos, como ciertos vacíos, ciertas carencias que hay aún para este segmento de la población, pues fue que decidí, ya se pudo este año ya lanzar el proyecto. Es para empleo, pero no solamente para, digamos, personas de más de 40 que andan buscando empleo. Nosotros apoyamos a emprendedores de más de 40. Tenemos una feria virtual. Tenemos un directorio virtual gratuito también para esos emprendedores de más de 40. Les hacemos publicidad en redes sociales. También brindamos charlas de interés para este segmento de la población. Y bueno, tocamos un montón de temas como salud, estilo de vida, moda, belleza. Estamos empezando. Empezamos el 15 de mayo. No teníamos ni tres meses. Es reciente. Pero yo sí ya entiendo, o sea, es toda una estructura de apoyo, no es solo una bolsa de empleo. Es un apoyo integral para personas de más de 40 años, exactamente. Qué maravilla. Y qué ha dicho la gente, contame un poco cuando se enteran de esto, qué piensan, qué te expresan. Bueno, hemos tenido muchísimos comentarios positivos. La gente está muy contenta, de hecho, con el proyecto, porque se sienten de cierta manera involucrados, acompañados, motivados. Realmente hay gente que ha conseguido empleo también por medio de ya de la, digamos, de esta plataforma que nosotros tenemos. Entonces realmente ha sido muy positivo. A la gente le gusta mucho seguirnos tanto en redes sociales como también en el portal virtual, ¿verdad? Que tenemos también. Entonces, sí, ha sido muy, muy, muy positivo y la gente ha acogido muy bien el proyecto. Sí, qué lindo. ¿Y por qué entonces ves esta necesidad? Como porque vos empezaste y dijiste, yo tengo que hacer esto. O sea, venís de una realidad que vos pudiste constatar. Yo soy emprendedora. Yo emprendí a los 30 años. Cumplí mi sueño de tener mi propia empresa. Ya tengo 18 años de haber emprendido con una primera empresa. Luego empecé con otra, que es la que tengo actualmente, que es soluciones de proyectos virtuales. Hacemos ferias virtuales y todo, digamos, a nivel virtual. Entonces, digamos, a raíz de ese gusanito, digamos, por decirlo de alguna manera de emprendimiento y como por devolverle algo también a la vida, ¿verdad? De todo lo que me ha dado a mí, pues yo dije, quiero tener un emprendimiento también que ayude a otras personas, que apoye a otras personas. O sea, no todo es tener un sueño y uno, pues, ganar dinero, ¿verdad? Y yo también de volverle a las demás personas a la vida. Y sí, yo tengo toda la experiencia, porque como emprendedora he tenido mis buenos momentos, pero también mis pésimos momentos. Y ahí es donde uno aprende más, realmente. Entonces, toda esta experiencia yo quise ponerla también, pues, así hacia los demás. Y bueno, me he rodeado también de personas, de colaboradores muy valiosos, ¿verdad? Todas personas de más de 40 años. Y que, bueno, gracias a todo esto es que nació de 40 y más. Ahora entonces, metida en este mundo y teniendo esta plataforma, ¿te has enterado de muchas historias de personas que no consiguen trabajo? Sí, exactamente. Y bueno, eso es algo que me mueve muchísimo, porque queremos hacer conciencia para que las empresas se den la oportunidad de contratar personas de más de 40 años. Nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de personas valiosas, con experiencia, con un currículum impresionante, que a veces no consiguen empleo. Y muchas veces por un factor, como lo han dado, que no debería de ser. ¿Y en el caso de las mujeres es más? Bueno, es un poco de las historias que nosotros hemos conocido, ha sido un poco repartido, pero bueno, ya sabemos que sí, las mujeres tienen más problemas, digamos, a la hora de encontrar trabajo, ¿verdad? Y todavía a esta edad. Es mentira, ¿verdad? En países desarrollados, por ejemplo, Japón, o sea, la edad se contempla como el valor supremo del desarrollo de un cerebro humano. O sea, somos nosotras, yo te voy a decir, yo no soy tan plena y capacitada mentalmente hasta que no tengo 45, 50 años, digo, wow, este es el momento en que yo puedo pensar y hacer mil... Y que en ese momento, que cierren las puertas, o sea, parece mentira. Exactamente. Pero bueno, por dicha, ya hay empresas haciendo conciencia y bueno, para eso llegamos nosotros, porque nosotros aquí queremos hacer un cambio. Y bueno, eso yo creo que todos los que iniciamos algo pensamos en grande y bueno, mi idea es, eventualmente, que ojalá todas las empresas se quiten esos mitos, ¿verdad? Que hay alrededor de la edad y pues empiecen a contratar, que se den esa oportunidad de contratar personas de más de 40 años. Estamos hablando de 40, 50, 60 años, que se den esa oportunidad, exactamente. Porque te voy a decir, cuando uno ve, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente de limpieza todos son adultos mayores. Eso no pasa en nuestro país, pero tal vez no es empleo, pero sí posibilitar y abrir puertas para que todos quedemos con algún trabajo permanente el resto de la vida. Exactamente. Y bueno, y si hay alguien que por X motivo no puede encontrar un trabajo, bueno, entonces nosotros también venimos a apoyarlo para que emprendan. Porque para emprender no hay una edad, o sea, vean que todos los billonarios, digamos, podríamos decir, a nivel mundial, empezaron a ser de los 40. O sea, se le cerraron muchísimas puertas antes, así que no hay una edad para emprender, entonces nosotros también queremos instar, bueno, a usted le está costando un poco conseguir empleo, bueno, ¿cuáles son sus talentos? ¿cuáles son sus virtudes? ¿qué le gusta hacer a usted? Y bueno, láncese al agua también, claro, de una manera pensada, ¿verdad? Porque no es arriesgarse y ya, pero sin embargo para eso nosotros también estamos acá, para brindar esas herramientas a las personas. Una vez que se identifica un potencial nuevo de emprendimiento, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué es lo primero que tienen que pensar, que dejarse quedar cómodo? Sí, bueno, sí es importante tener claro qué es lo que quieren hacer, o sea, hay que ver si está actualmente en el país, digamos, la competencia. Es un, digamos, una serie de requisitos que sí hay que cumplir, ojalá tener como algún plan, ir pensando en un plan de negocios, ¿verdad? No es así como llegar y se me ocurrió y mañana voy a empezar, no. Sí es una, hay una serie de pasos que hay que seguir, ¿verdad? Como analizar el mercado, analizar la competencia, hacer un plan de negocios, ¿verdad? Y, bueno, yo sí recomiendo cumplir, digamos, con todos los requisitos de ley, formalizarse, porque sabemos que también hay un problema de muchos, pues, emprendimientos que son informales. Que si tuvieran esa formalidad, pues, se le abrirían muchísimas más puertas. Hace unos días estábamos entrevistando a la gente de Pymes y me parece súper valioso eso, que he dicho acá a la que vos lo venís y lo reafirmás, porque el estar en orden permite usar bancos, usar medios, tarjetas. ¿Qué otros beneficios tendrían? Exactamente. Por ejemplo, bueno, muchas empresas contratan a otras, hay muchos encadenamientos, pero piden factura electrónica. Si usted está en Hacienda e inscrito, pues, puede brindar factura electrónica, entonces se te van a abrir más oportunidades de empleo, ¿verdad? Puedes hacer una licitación, puedes hacer de forma más formal, no sé, un trabajo en una empresa. Así es. Además de que, bueno, la importancia también de estar en, también inscrito en la caja y cotizar. En estos días salieron algunas, algunas estadísticas, pues, un poco preocupantes, que uno de cuatro adultos mayores en este país vive en pobreza. Entonces, realmente hay que hacer algo, ¿verdad?, al respecto. Y las personas que, que realmente se formalicen, que si usted, bueno, si usted no tiene, digamos, como una empresa grande, bueno, por lo menos como trabajadora independiente, o como, digamos, inscribirse como voluntario también. Muy bien. Pero, pero sí, la formalidad para mí yo creo que es esencial y, pues, sí, es uno de los consejos que yo doy. Yo desde el inicio formalicé. Sabemos que a veces no es, no es fácil, pero sí hay muchos servicios gratuitos, ¿verdad? Y ahora todo se hace también virtualmente. Así que no hay, no hay, no hay, digamos, como, como muchas excusas al respecto. Exacto. El, la página que vos tenés, ¿cómo la encontramos? Sí, es de cuarenta y más punto com. El cuarenta en número, lo demás en letras. Muy bien. De cuarenta y más punto com. Y, y algo muy importante, fortalecerse en redes sociales, como lo decías. Esto es vital. A veces nos resistimos al cambio, nos da miedo, pero esta es, esta es la forma más fácil de hacerlo. Exactamente. Hay muchísimos recursos gratuitos y no solamente las redes sociales, sino también tenemos, hay muchos cursos, hay muchas, digamos, herramientas gratuitas que los emprendedores deberíamos de, de aprovechar al máximo. Entonces, nosotros, pues sí, poco a poco también en nuestras redes sociales hemos ido compartiendo todas estas herramientas gratuitas que, que hay. Ahí tenemos algunos colaboradores que incluso hacen, eh, videos como CertiJoc, por ejemplo, que ellos, eh, digamos, brindan videos para herramientas gratuitas, para llevar cursos gratuitos y certificarse gratuitamente también. Entonces, eso es importante, tanto para las personas que andan buscando empleo, que se mantengan actualizados, que siempre estén estudiando, que siempre estén aprendiendo algo que tenga que ver con, digamos, con su carrera, con su oficio. Pero también a los emprendedores. Tenemos que estar actualizados siempre. Sí, sí. Este es un gran consejo. Entren en la página, esta es la invitación, entren en la página, este, familiarícese con ella y, y busque esta herramienta que realmente lo puede guiar, lo puede acompañar. Es desarrollar destrezas que a veces no tenemos. Y me parece, Carla, que, que es súper lindo este proyecto. Te felicito. Muchísimas gracias. Lo vi, lo vi en, en otro canal y digo yo, ¿cómo? Yo tengo que invitar a esta mujer. Muchas gracias. Y realmente me encanta lo que, lo que está desarrollando. Muchas gracias. Y este es solamente el inicio. Realmente tenemos muchísimas ideas, queremos hacer muchísimas cosas. Y bueno, para eso también necesitamos el apoyo de muchas personas, ¿verdad? Y de empresas que también eventualmente crean en este proyecto para que sea sostenible también en el tiempo. Que es nuestra idea. Exacto. Gracias, Carla. Gracias a usted. Gracias por venir y que he dicho que, que ya ahora sí entendí todo tu negocio y todo lo que haces. Me parece un gran aporte y, y no parece para nada la edad que tenés. Ah, muchísimas gracias. Estoy impactada, yo estoy impactada de esta belleza de mujer. Ay, muchas gracias. Mil gracias, de verdad. Te agradezco muchísimo. Vamos a escuchar un audio que nos envían por el WhatsApp. Hola, bendiciones. Estoy viendo el programa del portal virtual con Cris y la invitada y me parece excelente. Y lo veo, excelente programa aquí. Me hace reír un montón. Bendiciones. Ay, qué cosas más hermosas de señoras. Es que es solo amor. Vieron las redes aquí, Carla de Opa, son una maravilla. Es solo amor y de eso se trata. La gente agradece. Y ¿saben qué? Yo sé que yo tengo toda la intención de hacer un programa positivo, pero a uno ya en los días se le va olvidando. Y la gente agradece eso. Estar en la tarde tomándose un café. Vamos a hablar de café hoy. Esto va a estar genial. Si a usted le gusta el café, no se lo pierda. Entonces, gracias, de verdad, por acompañarnos en las redes, por ser tan sororos y tan bellos. Gracias, Carla. Muchísimas gracias a usted igualmente. Hacemos una pausita y volvemos.